Hola y hola, ¿cómo están mi linda gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. El día de hoy les traeré algunos de los mejores combatitos que tuvimos en los streamings de esta semanita. Espero sean de la agrada de ustedes. Tentativamente, el día lunes terminamos de despedir el equipo con algunos combatitos. No estoy seguro aún si combatitos versus seguidores o combatitos de rankeado. Puesto que ya termina la serie, bueno no la serie, pero termina ese primer mes de esta serie. Ya está 31 y como tal pues se reinician los standings en el Battle Stadium y todo lo demás. Pero ya veremos qué se hace. De todas maneras espero que les disfruten estos combatitos y pues ahí nos estamos viendo el día de mañana con otros combatitos más también. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, se los quiere. Bye. Mister, tengo equipo en Metagross, Entei, Rila, Kindra y Polito. Entiendo que existe cobertura Dark pero también aguante. ¿Cuál entiendes más mejor? ¿Moltres o Grims? No creo que sea necesaria la cobertura Dark si ya tienes bastante hiperofensiva con el Kindra y amigos. Entonces más me iría por el Grims que por el Moltres. A ver, dice no lo veo Mister porque estaba viendo los comentarios pero el atún fue el mod igual en los dos. Ah, bendito atún. Normal. Pronto pediré sesión privada, ya me he acoplado a jugar las dobles y llego a Master pero quiero subir mi nivel. Está bien amigo Carmona y escríbeme nomás. Recuerda que tengo también planes mensuales y pues creo que en una ocasión incluso me habías hablado de un plan semestral o anual. Así que definitivamente se podría llegar a algo ahí. A ver, este, denme un segundito en lo que los leo otra vez. Vamos a ver si a este combate sí le ponemos al menos una neurona. Así que, ya, la verdad es que el equipo sabe que se va re bastante bien con el dos Klopsito. Pero el Tondrus y amigos podrían ser un problema. Entonces vamos a tratar de ir a algo tipo dos Klops Glassy, le traje el atún. Por último creo que el Heatran. Porque el Andrus es como que sí, como que no a la vez. Veamos al Heatran. Y veamos qué pasa. Vamos a ver si podemos poner una neurona en este combate. ¿Qué tal Mister? ¿Cómo estás? ¿Cómo va a ser Rank? Pues aquí comenzando nomás. Primer combatito del día. ¿Y tú qué tal Carlos? Estamos acá de aniversario el día de hoy. Honor a pillar la ladder, Mister Penguin. Feliz aniversario y gracias por todos esos coaching que hemos tenido. O fue, he aprendido mucho a ti. Oh, fuiste tú. Buen juego Michael, muy bien. ¿Cómo estás? Feliz lunes. Sensei, he intentado llevar a Sceptel con tu vértulo hidrada con Surf. Y pues no ha salido buena idea. No, no es exactamente una buena idea. A ver, hay bastantes comentarios que leer. Todavía se ha atrasado muchos comentarios. Pero es que es difícil ver cuando hay sugerencias de equipos o cosas así. Den un minuto nada más. A ver, Shuka y Life Orb. Ya, entonces ya sabemos los objetos de estos animalitos. ¿Hay algo más? No, parece que no hay nada más. Entonces, y Main Sinner, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer Taunt o quieres hacer Padding Shot? ¿Quieres hacer Taunt o quieres hacer Padding Shot? ¿Quieres hacer el gato? La verdad es que no siento que pierdo mucho si es que voy directamente por el Hailstorm. Si es que voy por el TR y el aviento el Taunt, no pasa nada. Si él va por el Padding Shot, entonces tampoco es que pase mucho porque puedo tirar Heise el siguiente turno en el caballo. Supongo que el peor escenario posible sería donde el aviento el Taunt. Vamos al TR igualmente, pero sí. Si el aviento está, podría ser un poco malito. Más que el mismo Padding Shot. Ok, lo retira. ¿Por quién? Oso de agua. Se está haciendo bastante popular ese bendito oso. Más que el mismo Dark. Es una molestia que ya hayan sido más de medio año y todavía no pongan algo dentro del juego como para diferenciar el Sprite de qué oso es. Porque es horrible que tú te plantees un match para oso Dark y ¡puf! te aparece el agua. Te daña totalmente el plan de juego, especialmente en Best of One. Eso sí es algo que me molesta y que deberían parchar. Y ahí está el tronto. Aquí vamos de nuevo. A ver, ¿qué opina este team? Tapupulu, Mimikyu, Serena, Metagross, Rotom y Tapupini. Yo me gustaría un equipo con Bulu por las lunes, pero no me termine de convencer. No te recomendaría Sarina y Bulu en el mismo equipo. Tampoco te recomendaría Fina en el mismo equipo con Bulu. Hay muy mala sinergia allí. Sería algo tipo Bulu, Mimikyu, Metagross y Depana. Puedes agregar este a... Rayirock, tal vez. Más que el mismo Metagross. Algo como Rayirock podría ser bueno. Y ver qué sales de ahí. Dice, ah, si hay un entorno solo 8, me ha estado de crit. Si llego acá, si no está en directo, le cae una sorpresa. ¿Está bien, Rodrigo? ¿Para qué va? Plan anual, eso sí me interesa. Ok. Nos mueve un ruego, Mister, no voy para clases. Ok, Huartan, el que lo pases bien. Horses, Vuban, Spectre, Lely, Wimps, Serrat, Perdiven, Pean, Tron, Red, Showgrounds, Besos 4. Wow. A ver, ¿qué dicen por acá? A ver, ¿qué dicen por acá? Ayer, señor, por Shiny. ¿Qué tal este aniversario? Que dure mucho tiempo más y felicidades gracias a todo el tiempo dedicado a todos los coaches y un gran contenido de felicidad nuevamente. Gracias, Josué. Gracias por estar por acá. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo ha estado tu día? A ver. Vamos a focusear al oso nomás. No creo que valga la pena ir atrás del gato en este momento porque igualmente debería estar buscando el paring shot, ¿no? Oh. De hecho, lo retira. Ok, bueno. La verdad es que igualmente sí se va a llevar su daño al cartán, así que eso es bueno. El centro de crit es Witness Policy. Tondrus es Sludge Wave. Un movimiento que debería bajarle potencia sería Graciela. Creo que con 40 estaría bien. Ahí sí se lo pondría a darle Bully Water Type. Creo que con 60 estaría bien el drop. 40 es un poquito excesivo. 60 estaría bien. Mister, buenas tardes. Tengo un equipo de Metagross Spectre. Tondrus Fini Poliglaser. ¿Qué me recomendaría cambiar? Decidir si es que quieres ir por Metagross Spectre o por Tondrus, este... O por la ruta de Tondrus. Porque no recomendaría exactamente a los dos estilos de juego mixos. Como que no conectan muy bien. El pobre falló Bully que Nicar a Antonio le dieron. Eso me sigue oliendo del pobrecito. Llegué tarde. No estás a tiempo, Dendrés. ¿Cómo estás? Gracias por las estrellitas. Claro que no lo van a parchar si la gente paga sus tres de los por ese Poké Rotary. Altym preview. Hola, Miser. ¿Qué tal? Yo me fui de D-Max Wiggly. Partimos bien la semana, entonces. Te despiero. ¿Cómo estás? Urshii de Agua de Ugu. Reylabum es el nuevo Bully. Sí, sí. Urshii de Agua de Ugu con Kungui. Bueno, al menos me gusta que el daño que se le hizo al Glacier haya sido bastante. Estamos a menos tres en ese momento. Tengo mis dudas de que logremos despejar a este Chumpcito. Y es más, de hecho, pues debería estar entrando el Incy de vuelta. Aún tenemos tanto encima. Sí, aún tenemos tanto. Un turno más de tanto. Debería estar buscando el Switch. O sea, no es ni siquiera un Rit, sino de lleno una jugada segura para él retirar al otro animalito y pues mandar en Switch al Incy. Sí, intenta bastante pegar el Quake, pero si él se arriesga a maxear por haber razón. Ya, sí lo iba a retirar. No, pero fue de hecho al otro lado. Ok. Bueno, tenía que posicionar de una forma u otra al Incy porque sabe que si el 2-Clops tira a terra en el siguiente turno, un turno donde no esté parado ahí, y el 2-Clops pues se le acaba el Taunti y tira a terra, entonces va a estar en problemas. Asumiré que solo va a ser maxear porque aún así creo que sería muy arriesgado por su parte. No sé, aventar cualquier cosa que no sea maxi en este momento con el Chump. Por mucho que el caballo sea menos, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Cinco en ese punto? A ver, buenas Sensei, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alex? ¿Vo por delante? Sí, sí, voy por atrás. ¿Qué opina el Carg Classic Light? No exista mejor. Bueno, deberían poner la forma G-Max más chiquita, si es agua azulito, si es dark rojito. Eso mero, es tan simple como eso. Deberían simplemente hacer algo como eso de allí y listo. Todos felices. Feliz aniversario, Mister. Hemos aprendido mucho aquí. Gracias por ello y que vengan más años. Gracias, Piero. Gracias a ti, amigo. Así que sí, que vengan más añitos y os mediante. Feliz este aniversario, Mister. Gracias por todas las enseñanzas y los buenos ratos con usted. Un super crack. Gracias a ti, Héctor. Gracias a ti, Héctor, y a todos, amigo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Censei? Revivemos la controversia. ¿Aguacate o palta? Aquí vamos de nuevo. Aguacate. Acá al menos le llevamos aguacate. Pero ustedes ya saben que por mí puede ser cualquiera de las dos. A ver, entonces, estamos a menos... ¿Cuánto? ¿Menos cuatro? ¿Menos tres? Bueno, no es tan malo. Un crash de pan a este chompcito. Vamos a intentar otra vez tirar el TR. Veamos si sale. Él solamente... Él tiene que decidir ir atrás de uno de los dos. Ya, entonces vamos a tener TR, lo cual es nice. Lo único malo es que no estoy seguro si vivamos el Quake. Es life or después de todo. Una bacanería el caballo. Entonces, ahí estaba la doble amenaza. Visualmente me gustó el equipo de ese ciático sin género. ¡Feliz aniversario, mister! Agradecido por todo el material de aprendizaje que entregas. Gracias, Carlos. Gracias a todos, chicos. Palta es el fruto. También significa vergüenza. ¿Por qué? ¡A caray! Comenzó la controversia de palta y aguacate en el chat. ¡Ayuda! A ver, intentemos eso otra vez. Penguin, ¿allá le llaman torta al pastel? Eh, sí. Al pastelito, o sea, pastel de dulce y yeso. Pues sí, le decimos torta. A ver, entonces vamos a punar a este gato. Aunque podríamos ir atrás del chomp, de hecho. Pero creo que sí va a jugar seguro. Vamos a hacer haze de pana. Mientras tanto, ajá. Vamos a tomar agüita de bubu. ¿Qué pasó, pues, Hinsi? ¿Dónde estaban todos esos drops? ¿Dónde estaban todos esos drops? Venga, pues. Que caballazo. Sí lo aguanta. Nice. Lo aguanta bastante nice. Ay, qué bobo, cierto. Te tenía Shookaberry. Voy a pegarle Close Combat. Nah, ahí la lié totalmente. Era el pegarle Close Combat. Con eso se iba de lleno. Ah, qué vaina. Olvidé por completo que tenía la Shookaberry. Era el pegarle Close Combat al caballo. Al caballo, al gato. Gato, bueno, ya está. El caballo, el gato. Es caballo ahora. Ya está, banda. A ver, este simplemente Juan. Aguacate. Y el que no le gusta ahí dice cuando nos vemos en las salidas para hablar de antiguo. ¿Quién habrá salido de ese chico que comenzó la batalla entre Falta y Bacate por esos tiempos? Dice, cuando dicen torta me dijeron una de jamón como la del Chavo del Ocho. De hecho, eso fue algo interesante porque cuando yo era chiquillo, pues si veía el Chavo del Ocho, veía cómo le llamaban tortas de jamón. Y yo me imaginaba, o sea, trataba de hacerme la imagen mental de tal cual, pues no, una torta de jamón. O sea, una torta de un pastelito de dulce pero con jamón y ahora es como... Pero yo veo que el Chavito está comiendo un sánduche. ¿Será que así se ven las tortas en México? Era lo que un pingüino de seis años hacía. Entonces, nada, pues. Era súper XD. El cabagato, eso mero. Torta es bolillo con limón, con jamón, pindis. Hola, holi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perdón por llegar tarde. Estoy en el trabajo. ¿Está bien, Pablo? Llegas a tiempo. ¿Cómo estás, amigo? Estamos celebrando el aniversario de Streams por acá. ¿Tú cómo estás? Feliz lunes. Tortas no son ensalas de los cumpleaños. Eso es lo que normalmente pues le llamamos. Y pues nada, yo juraba en un entonces que a eso es a lo que se referían, ¿no? A ver, entonces, venga su Nightshade de pan acá. Sumumblas por allá. Estoy seguro que lo debe debilitar para ser honesto. ¿No? Sí se lo llevo. Me pasaba igual con el chavo. La neurona chiquita de ese Juan chiquito imaginando una torta dulce de jamón. Esa mera. Ahí se... En ese entonces tenía dos neuronas y ahí se me murió una. Así que desde entonces me quedé con una sola. Feliz aniversario, Juan. Gracias por todo este año de excelente, que le dio mani de contenido. Usted es mi preferido Mr. Penguin. Saludos a Argentina y de mi novia también. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Saludos a ti también, amigo, y a los dos también por allá. Gracias por acompañarnos todo este tiempito, ¿no? Muchas felicidades después también más este Nahuel que estés ahí viendo el directo con la wifey, con la novia. Saludos a ella también, amigo. Muchas gracias por seguir el contenido. A ver, entonces, ¿sígan el fake out? Eso está bien, supongo. Sí, vamos a tomar eso. Venga, Nightshade al gato feo. A ver, este... Acá las suertes son esos bolillos y literalmente me puedes poner lo que sea. Feliz aniversario. Gracias, Vadir. ¿Cómo estás? Creí que era tarta. Ah, debate serio. Sí que sería un queque. Aquí es parecido un pastel. ¿Pastel? ¿De qué va el pastelito? ¿Pero es pastel así de dulce o es pastel de, no sé, carnecita o algo? Acá le decimos pastel no solamente al cake, o sea, al cake como tal, sino también pastela unas masitas fritas de harina con carnecita o pollito, quesito, salchicha, lo que sea que haya a la mano, ¿no? Me pensaba como el pastel en Puerto Rico es como un tamal y cuando... Ay, se me va el comentario. Y cuando escuchaba un pastel de chocolate imaginaba el tamal relleno de cacao o algo parecido. Suele pasar. A ver, entonces son los últimos dos monitos que le quedan. Último turno a TR, así que esto pues venga acá. Y venga el Nightshade por acá y ojalá el Cartana no tenga Protect, sino que sea chaleco, ¿no? Ah, bueno, ya cancel el combate, de hecho, entonces GG. GG es el amigo. Esperen, déjenme mover esto que se puso medio rarito ahí. Exilió mis cepillas, este sí me interesa. Próximamente el OnlyFans banda. A ver, honestamente si abrieron un OnlyFans lo abriría solamente para estar compartiendo mis recetas de comida. Eso, y de hecho el otro día le dije algo a Lisa. Ah, sí, y la rutina del cabello que en realidad básicamente se resume a lavarlo con un shampoo de manzanilla de tres dólares. Penguin y Dios. A ver, vamos a ver qué sale por acá. Oh, no. Tenemos un Intelium con L. Kibanda. Tenemos un Intelium con L. Kibanda. Ya fue. ¿Qué dicen banda? ¿Nos vamos o no nos vamos de este L. Xpam? De L. Xpam. Sí o sí. Sí que sí, ¿no? A ver, vengase pues nomás L. Kilando a pedir un deseo. Este, venga el atuncito y de pan a Hitran y nos fuimos. Aquí no viene ni el Glacier ni el Dos Clubs porque nos funan. Y de hecho creo que así nos van a funar igual. OnlyFan de considerando solo con delantal. Con el delantal. No sé si han visto el anime que les recomendé una vez. Guayos de House Us Bando que tiene un delantal súper lindo. Ese mero delantal. Ese lo voy a comprar. ¿De dónde le voy a hacer el dominio en OnlyFan? Espera, yo solo me pongo agua y shampoo y un mami cabello. Soca todo lo que se mueva. Eso mero. Inteleon beso a la de Starter. Impresiona cada vez que lo ves. Sí que sí. Nos vamos de Spam. Se viene el dúo camisetas mojadas de Inteleon y L. Eso mero. A ver. Inteleon Winners Policy y lo activa con L. Eski Specs. Era la impresión que tenía pero parece que tenemos un cambio de planes aquí por parte del amigo. Vámonos con más entonces con el U-Turn acá. Un L. Aunque no creo que el L. Haga mucho aquí para ser honesto. No, no creo que haga mucho la verdad. O sea, si ya nos va a activar si ya lo va a activar o vamos a activar al Metagross pues de una vez saquemos algo worth de ello, ¿no? O sea, de una vez le aventamos el Airquake digo, ¿no? Porque igualmente ¿qué podemos hacer ante el Metagross? Si lo maxea no es que tengamos mucho espacio para trabajar después. Así que al menos le pegamos al L. aquí de una buena vez también. Deben, para no irse Mimikyu Focusash de Yakuza amo de la casa ese mero ese mero de Yakuza amo de casa ese mero yo quiero el delantal del chico yo quiero ese lantal ah, caray bueno, pues esto esto ok, por favor alguien saque clip de eso ya está nos fuimos de Assurance LQ con Witness Policy Metagross entonces estuvo bien estuvo bien porque ya lo iba a activar de todas formas así que ajá oh, genial y no era ni Sash let's go muy bien, muy bien activamos bien band, eso fue un buen turno eso fue un buen turno y el Steel Spike Calandru ya, está bien, está bien sí, ganó más sí, ganó más sí, ganó más bien vacilado lo ayudó con el Intimidate ah, pues sí, ¿no? indirectamente lo ayudamos con el Intimidate a ver, venga pues Hitran vámonos Juan la gente está muy loca what the fuck eso mero ah, Osho hola, muy buenas ¿cómo estamos, Orji? a ver entonces técnicamente sí nos podemos salvar de esto porque el Hitran está ahí viado justamente para vivir perdón para hospediar a Orji entonces siempre y cuando conectemos dos cosas una el Electroweb y dos que ese Orji no sea Scarf ahorita mismo lo funamos holi volví ¿qué tal Santi? ¿cómo estás? vaya vaya que XD ¿qué está pasando? pues nos acaba de salir el mítico LQ Assurance con Witness Policy Metrics eso es por no abrir el OnlyFans es cierto es cierto holi ¿cómo estás Dina? ¿qué tal? que gustazo verte por acá ¿qué tal tu lunes? a ver vamos que no se Scarf que no se Scarf una sola cosa solo es una sola cosa que no se Scarf ya estamos vámonos nice ahí está al fin Hitran muestra por qué tiene 110 de velocidad let's go Hitran una bacanería en la arañita volcánica una bacanería ahora ¿qué pasó? pues Metagross ¿dónde está el osito ahora? ¿dónde está el osito? se quedó sin osito ah pero ahora llegó Cinderace bueno pues a este sí hay que tenerle respeto aún así me tenta bastante solo tirarle el Thunderbolt y el el Hail ¿cómo es? el Maxflare de hecho sí vamos a hacer eso directamente no debería tenerle miedo a Cinderace la verdad no debería tenerle a Cinderace en lo absoluto Peeble y Flair se lo deberían de llevar de sobra al cangrejito pero eso no le afecta a Hitran o sí ah no sí le afecta ay no ya fue ok creo que sí vivimos el Maxflare somos Shukaberry estamos a más 1 defensa hay que confiar en la arañita volcánica si si sobrevivimos esto quiero que haya un meme de I believe in Hitran Supremacy I believe in Hitran Supremacy let's go arañita volcánica Hitran Ghostberg eso mero adiós chao cangrejito ya llegué ¿qué tal? ¿cómo está la zona team building? bienvenido inserte el y ahora de loco que grande Hitran un crack Hitran demostrando por qué sale la dominación eso mero ya llegué ¿qué tal Derek? ¿cómo estás? Low sweep ¿verdad? eso fue algo súper raro de ver para empezar pero ya está ya estamos banda Hitran modo pana Cinder y Rancio te lo juro que sí Tibolt y a dormir conejo oh de hecho es chaleco bueno eso es muy desafortunado o sea eso ya fue simplemente para que el cangrejito la arañita volcánica se lo lleve al Cinderace o sea la vida paraliza ese Cinderace justamente para eso somos así que venga pues nomás suena la canción de Titán Hitran Rande ¿te bajó la velocidad? porque sí Hitran modo CR7 así es una bacanería la arañita volcánica se puso la 10 en este combate todo a favor de la trama así es Hitran es prota Hitran es el prota de este anime nada que hacer una bacanería total ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!